Donde el Torito Guardeño se queda prácticamente ya eliminado de esta Copa Libertadores 2017, están seguros de que se tendrá que trabajar y tendrán en el resto de partidos, que le queda uno más como local, tratar de hacer un mejor papel y concentrarse en el torneo local. Así lo reflejaron en sus repercusiones. El partido con el club también fuimos dominadores, entonces controlábamos el juego, hoy entramos a buscar lo que necesitábamos y más allá de algunos inconvenientes que tuvimos en el primer tiempo y ahí sobre el final del segundo tiempo, creo que fuimos juntos la ganadería o creo que hicimos la cosa para acá. Hemos hecho un partido realmente muy por debajo de lo que estaban, inclusive se estaba dando en los partidos anteriores y bueno, los errores los pagamos muy caros, errores infantiles y en una situación en torneo internacional de cometer esta clase de errores son realmente fatales. Ante un equipo bien parado, que sabe lo que juega y que tiene la velocidad como mayor virtud, nosotros perdimos muchísima pelota en el medio donde no teníamos que perder y bueno, hay que trabajar, hay que trabajar muchísimo para que el equipo pueda jugar a algo que realmente hoy no se vio el buen funcionamiento que venía teniendo es por hoy en los partidos anteriores.